Moni Vidente predice que AMLO morirá a mitad de su gobierno a causas naturales por viejito. México. Una fuerte sorpresa y desconcierto causó la pitoniza Moni Vidente a lanzar una nueva impactante predicción de lo que asegura que el nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, morirá a mitad de su gobierno, lo que provocará un gran impacto en todo el mundo. Moni comenta que AMLO no sufrirá un accidente o será asesinado, como todos creen, sino que simple y sencillamente morirá de causas naturales por su edad avanzada, mencionando que fallecerá en su cuarto dormido y en una infinita paz. Vidente señala que Andrés sufriera un infarto mientras duerme, producto de que su cuerpo ya cumplió su ciclo natural de vida, adivinando además que los chairos no exigirán que se esclarezca el fallecimiento, ya que AMLO los decepcionará desde la primera semana que ingresa al poder. Señores y señoras, veo que lamentablemente nuestro nuevo presidente López Obrador no llegará ni siquiera a mitad de su gobierno, veo que la muerte ya está acechándolo y se acercará más por toda la presión que tendrá como mando a París. Lo interesante aquí, señores, es que no sufrirá un accidente ni lo matarán como creen, será la naturaleza quien se lo llevará de la tierra al cumplir su ciclo natural de vida. Tendrá una muerte muy pacífica y tranquila, morirá en su cama de un infarto que no sentirá porque estará dormido, se irá en completa paz. Otra cosa interesante que veo es que tal vez muchos pensarán que los denominados chairos y revolucionarios pensarán que lo mandaron matar y harán una revolución para exigir su muerte, pero veo, señores, eso no va a pasar aquí porque Manuel decepcionará a la gente desde su primera semana de gobierno. El pueblo se dará cuenta que no era el mesías que esperaban y antes de cumplir su primer año de mandato habrá desilusionado incluso a sus más grandes fans. La gente no hará una revuelta por su muerte porque ya no generará simpatía, pero lo que sí generará es un problema al tener que elegir a su sucesor porque lo que es seguro es que los integrantes de Morena se aferrarán al poder de la torre. Vidente señaló que ella no odia, pero tampoco ama a Ángel y simplemente dice que los astros le indican que quede claro, señores, a mí el viejito no me cae ni bien ni mal, yo solo digo lo que veo en los astros y recuerden que he predicho cientos de cosas que se han vuelto verdad, así que vayan pensando a quién elegirán en el año 2021 porque la muerte causará una revolución por decidir quién se queda en su lugar, puntualizó. Con información de Omar Ariel Cortés, informo para Ruina Versal, Daniel Castro.